Las autoridades penitenciarias de Venezuela han prohibido el ingreso de visitantes con maletas en las prisiones a raíz de que un reo intentara fugarse en una en la que se ocultó con flexibilidad de contorsionista. La medida fue tomada después de que el preso, Gavinson García, de 1.60 de estatura y procesado por homicidio, intentara fugarse de esa manera del complejo penitenciario caraqueño Yare II. Hoy las maletas son más débiles, cuando eran de madera a lo mejor se hubiese notado más, ¿no? Sí, pero 1.60. Tremendo, ¿no? Tú sabes que Hugo Chávez se mantiene con la cánula traqueal ante las dificultades respiratorias y el tratamiento complementario que recibe, que siguen diciendo que es duro y complejo. Y quien lo afirma es el mismo vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro. Y por otra parte, los líderes de la oposición exigen certificar la recuperación del mandatario, mientras que estudiantes universitarios vuelven a protestar por lo que llaman la cubanización de Venezuela. Está con nosotros Luis Alfonso Fernández. Hay más cubanos en Venezuela de lo que se cree, pero cubanos obviamente relacionados con el régimen castrista, por supuesto. Cánula traqueal es que tiene un tubo, ¿no? Exactamente, es una traqueotomía, que se conoce como una traqueotomía, exactamente. Bueno, en todo caso, la situación política de Venezuela permanece muy agitada. Un Hugo Chávez que está, pero que nadie ve, y un gobierno que busca una eventual transición sin afectar la imagen del llamado líder de la revolución socialista. Con dificultades respiratorias, con una cánula traqueal... Con esta frase, el vicepresidente venezolano describió el actual estado físico en que se encuentra Hugo Chávez, quien se acerca ya a los tres meses sin aparecer en público. El comandante Hugo Chávez entró en tratamientos complementarios, que lo hemos dicho, duros, son muy duros. ¿Quién no va a saber que tratamientos para la enfermedad que enfrenta nuestro comandante no son duros para cualquier ser humano? Los seguidores oficialistas siguen concentrándose en los alrededores del Hospital Militar de Caracas, donde abundan carteles con la figura del presidente. Allí expresan su apoyo y confianza en la recuperación del mandatario. Yo estoy tranquila porque yo pienso que él debe estar en recuperarse, porque él está en su recuperación y no... Es como una persona que no está enferma, tiene que tener reposo, no podemos estar molestando, ¿me entiendes? O sea, tenemos que estar tranquilos. Para Leopoldo López, conocido líder de la oposición, la cúpula del poder está jugando con fuego al no informar la verdad sobre la salud de Chávez. El gobierno está caminando sobre un terreno movedizo, es decir, un gobierno está sustentado sobre la mentira. Tener al presidente aislado durante 80 días, evidentemente, lleva a que todos los venezolanos se pregunten realmente qué está pasando. Y esa pregunta no solamente se la hace el venezolano de aquí, esa pregunta se la hacen las personas más cercanas que hoy tienen responsabilidad dentro del Estado. Este miércoles continuó la protesta estudiantil contra la presencia de cubanos en Venezuela vinculados al régimen de los hermanos Castro. Los jóvenes se encadenaron entre sí y realizaron un casero lazo. Sin miedo, estoy aquí para que se le diga la verdad a todos los venezolanos, para que esto no pase una oposición contra los otros estudiantes, que lo que exigimos es la verdad, que no hay una cubanización en nuestro país. Venezuela es de los venezolanos. Y los estudiantes universitarios también se oponen a una eventual juramentación de Chávez a puerta cerrada. Quédense con nosotros que en minutos regresamos con muchísimo más de América Noticias.